¿Cómo están? La reacción de los discípulos no se hizo esperar. Pedro no quería que le laves los pies y Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Lávame todo. No, ya están limpios ustedes. Pero después les dijo, si yo el Señor y Maestro les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y esa fue la gran lección. Con el ejemplo de humildad, de inclinarse ante los apóstoles y lavarles los pies, él nos dio el gran ejemplo de humildad que debe tener todo seguidor de Jesús. Estar dispuesto a servir a sus hermanos. Como dice el Evangelio criollo, ser cristiano es solo amar como el Padre Celestial. Y él nos dio como señal que nos amaba Jesús, que hizo de amor y cruz una misma cosa igual. Si es lo mismo amor y cruz, no hay nada que discutir. El cristiano ha de vivir muriendo por sus hermanos, pues vivir como cristiano es amar hasta morir. Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón en la vida la misma actitud de servicio, de entrega que tuvo el Señor Jesucristo. Yo te invito a que vos vivas con ese parámetro de vida para la tuya, como yo quisiera vivir para la mía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.